Hola chicos, bienvenidos a Geografía, yo soy Diana Ramírez y ya sé, no me regañen sé que tenía mucho tiempo sin subir videos, pero bueno ustedes saben que me vi en España y estoy adaptando mis horarios y toda la onda pero ¿saben qué? les traigo un tema súper interesante ¿cuáles son los tipos de suelos? y la relación con la edafología, ¿vale? entonces, pues, vamos a empezar pero de este lado también está haciendo muchísimo frío, igual que en México y varias partes del hemisferio norte y cualquier pedacito de sol se agradece así que nada, vamos a empezar quisiera hablarles de lo que es la edafología la edafología es una rama de la ciencia que estudia los suelos, en cuanto a su composición química, su naturaleza composición física también todo esto estudio con relación a la fauna, a la flora y también una de las cosas más importantes es los humanos la población en general cómo se relaciona la edafología con las actividades primarias como por ejemplo lo que son la agricultura de qué manera pueden los suelos brindarnos esta actividad económica primaria que es la agricultura vamos a ver los tipos de suelo pero, ¿qué es el suelo? el suelo es una capa superficial de la corteza terrestre que está compuesta por desintegración de las rocas y también compuesta por material orgánico el material orgánico va desde lo que son la vegetación por ejemplo la descomposición de los animales hojas entre otras cosas ya más adelante lo explico ¿vale? entonces eso es el suelo una capa superficial en la corteza terrestre empecemos por lo que es el tipo de suelo número uno los suelos arenosos como su nombre lo implica están hechos por arena ustedes conocen la arena cuando han ido a la playa pues han tactado la arena y son pedacitos de roca desintegrada ¿saben? la arena es es la desintegración de las rocas provocada por la erosión de las olas y también podemos encontrar dentro de este tipo de suelos arenosos aparte de la arena materia orgánica proveniente de los males así que este tipo de suelos pues no nos sirve para poder cultivar ya que son no son ricos en nutrientes por lo tanto no son aptos para la agricultura debido a que estas partículas de roca llamada arena no tienen retención de agua así que este no podemos cultivar ¿vale? pero claro que lo podemos aprovechar cada vez que vayamos a la playita después están los suelos calizos que tienen una alta una alta composición de sales calcáreas aunque son ricos en nutrientes no se puede dar como tal una agricultura pero si puede haber cierta vegetación creciendo en este tipo de suelos una característica en específico de este tipo de suelos es que tiene una deficiencia de zinc y de hierro lo que hace que no sea apto para la agricultura para cultivar cualquier cosa así que solamente unas cuantas plantitas que no necesitan estos nutrientes pues pueden florecer y otra antes que se me olvide este tipo de suelo tampoco es retiene el agua ¿vale? de hecho se erosiona súper fácil cuando llueve se degrada y también suele causar inundaciones ¿vale? después encontramos a los suelos humíferos también conocidos como la tierra negra yo sé que ustedes cuando han ido al bosque la han encontrado la han visto por ahí esa tierra negra que tiene mucha materia orgánica encima tiene hojitas tiene tallos está compuesta también por animales muertos está compuesto por las heces de los animales toda esa materia le da toda esa materia orgánica hace que los suelos humíferos sean los más nutrientes ¿vale? entonces en este tipo de suelos sí vamos a poder cultivar absorbe perfectamente el agua lo que hace que crezcan diversos tipos de plantas después vienen los suelos arcillosos que suelen componerse pues de arcilla la arcilla tiende a tener un color rojizo o un color amarillento ¿saben? y son muy fácil de degradarse con la lluvia también por lo que toda esa arcilla se compacta y suele crear inundaciones un suelo que no tiene firmeza este es un suelo arcilloso rojizo ¿vale? y si nos vamos un poquito más para arriba encontramos un suelo arcilloso de otra tonalidad este es un suelo de tipo arenoso perdón arcilloso esta arcilla se disuelve fácilmente con el agua por eso se erosiona es de fácil erosión no retiene el agua no retiene el agua pero estos sedimentos hacen se juntan en el suelo y hacen que creen inundaciones entonces bueno ahora como ustedes pueden observar en este tipo de suelos si hay vegetación vemos mucha vegetación ¿vale? pero no es apta para cultivos entonces esto le afecta a la población y también no es fácil de cultivar en este tipo de suelos aunque si hacemos una mezcla de tierras de suelos uníferos que es la tierra negra esta que tiene mucha componente orgánico que les había explicado con los suelos arcillosos si se hace una mezcla correcta podemos utilizarlo para la agricultura y cultivar diferentes tipos de alimentos después tenemos a los suelos pedregosos son aquellos muy fáciles de identificar debido a que a simple vista podemos ver rocas de diferentes tamaños de diferentes colores los colores se deben al diferente compuesto que tenga la roca o ya sé que está expuesta mucho al sol o está mucho expuesto y los tamaños también que está expuesto al frío recuerden que las rocas con el frío se compactan y con el sol se expanden vale entonces al haber en la noche frío que se comprimen y en el sol se expanden entonces hay una fractura y por eso hay rocas de diferentes tamaños así que estos serían los suelos pedregosos y no son nada fáciles de cultivar así que los agricultores si quisieran cultivar en este tipo de tierras tendrían que quitar todas 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 las rocas y aplanar el pisito para poder cultivar en ellas así que no es una opción viable así que no sirve para la agricultura pero sí que crecen diferentes tipos de plantas y de flores y por último tenemos a los suelos mixtos estos suelos mixtos es una combinación de suelos arcillosos con suelos arenosos podrían cultivarse sobre ellos así que pues nada todas todo esto que yo les acabo de explicar de las características algunas de las poquitas características físicas de este tipo de suelos quiero que les quede muy 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 en claro que la ciencia que los estudia se llama edafología vale entonces pues nada muchas gracias por ver el video quédense al canal déjenme un comentario regálenme un like y nos vemos para la próxima bye chicos estoy aquí en mi pueblito donde vivo aquí en España y justamente para ejemplificar un poquito lo que son los suelos arcillosos tenemos aquí atrás de mí eso que ustedes ahí ven es un tipo de suelo arcilloso se desmorona muy fácilmente tiene tonalidades amarillas como lo pueden ver este es un ejemplo de los suelos arcillosos estoy sudando si es que hace mucho calor en pleno invierno este es un ejemplo de suelos arcillosos por los colores o las tonalidades amarillas y tonalidades rojizas vale vamos a ver este por la presencia bueno por la presencia de hierro y de zinc bien les quiero enseñar ahora también les quiero enseñar un tipo de suelo pedregoso como su nombre lo dice muchas piedras puede ser que algunas florezcan tiene poca retención de agua vale entonces al tener poca retención de agua pues no es apta para cultivo obviamente pero si de alguna variedad de vegetación miren por ejemplo es este que no es apta no es apta no es apta Gracias.